Pues la verdad, mi experiencia ahí en Casa Hogar no fue de mucho agrado, que digamos, de decir que yo quiero estar ahí, porque pues no. Por parte de la directora Luz Gabriela González Pérez, no fue como de un directivo de la excelencia que se haya tenido, porque pues no ha sido así. Sí, ahorita y anteriormente te puedo decir también que por parte de ella no hemos tenido unos buenos resultados, ¿no? Como directora, a mi punto de vista, yo he visto que no es como que para que esté en este lugar, porque más que nada, aparte de que conmigo se las trae así de tú quién eres y así como que casi casi intimidándome, hubo por parte de mis compañeros que siguen estando en Casa Hogar, lo que es un maltrato y lo que es una mal, como que mal, este, maltrato físicamente y verbalmente, y más que nada verbalmente, ¿no? Porque cuando es uno jefe de gobierno o un jefe de sistemas de casos hogar y todo eso, hasta donde yo también tengo entendido es que, pues, si ya se debe de basar a toda la información de los chicos que están ahí, ¿no? Porque, pues, por X motivos llegan ahí, en esta ocasión, pues, no ha sido un buen agradecimiento, un buen agrado con ella, porque, pues, no, porque a lo que yo voy, a lo que voy a decir, es que, pues, es como que mal directivo, ¿no? Porque, les digo, ante los, este, los, como, sí, a vos está como que verbalmente con ellos, porque, pues, les dice que, pues, ellos están ahí porque literalmente nadie nos quiere y mucho menos ella, pues. Ah, pues, en el caso mío, en el caso mío se puede decir que, pues, este, que cuando recién empecé a recibirla de la Pobre de Bienestar, no me lo quiso dar, entonces, yo le dije de la buena manera que, pues, este, que si podía yo ir a recoger mi dinero, que no estaba, no estaba dando el apoyo por parte del gobierno, pero muchas veces ella se negó, al igual que lo de mi tarjeta bancaria del trabajo, yo muchas veces le mencioné que, de la buena manera le mencioné que yo quería tener, que yo ya necesitaba tener mi, 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 este, mi cuenta bancaria en el teléfono, tanto también para estar al pendiente de, de mis pagos y todo, todo lo que se requería de ahí, pero muy muchas veces me negó el acceso, el acceso, ¿no? Sí, al contrario, yo sabía que ella se lo quería quedar para ella, pues, sí, sí lo logré recuperar porque, pues, también le fueron a decir a ella que, pues, literalmente conmigo, pues, no fuera así, pues, en la particular y especialmente conmigo no fuera así, pues, porque yo sí soy de las personas que no me dejo y hasta ahorita no me he dejado, que, pues, iba a correr un riesgo como este, ¿no? Claro. En este caso, pues, este, ahorita he ido a casa de su hogar, sí, he ido, he ido por lo que, más que nada para ver a los chicos cómo siguen y todo, pero cuando voy yo, son para malas noticias, ¿no? Diciéndome que, que por favor yo los ayude porque, desde que yo me salí de ahí, que ella ha sido de una manera más, más agresiva, pues, que se siente muy empoderada hacia ellos y, este, y especialmente ahorita ya que, aparte de que corrió a esta Lili, por el apoyo que nos brindó, ha callado a más gente, pues, como que amenazándolos, pues, para que no digan nada. Pues, igual, en el transcurso de lo que yo estuve también ahí, muchas veces llegaba yo tarde, ¿no? Por lo que no llegaba, no había transporte para poderme llevar y todo eso. Cuando sabemos que el transporte lo ocupaba ella para su uso personal, tanto también el, alimentos de, de los niños que les pertenecían a ellos, igual, casi no, daba la orden de que, pues, no, no se les daba, no se les, no se les podía dar más, porque, pues, sabíamos que lo que restaba, lo que era para ella, pues. Y, pues, como era, bueno, o como él sigue siendo jefa de ahí, de su hogar, pues, ellas nada más les decía a las de cocina, como que no les den mal, porque si no yo sí me voy contra ustedes, pues. Al principio, como una, buena, como una persona, ¿no? De, ay, chicos, yo les voy a apoyar y todo lo que se necesite, se ofrezca, ahí estoy aquí para ayudarlos. Cuando, pues, yo, yo, en lo personal, ella me hace el cuento de todo esto, ¿no? Es de que nada más quieres hacer el cuentito para decir que eres una buena persona cuando realmente no sacas su verdadera cara. Como así, en embargo, pues, yo he vivido muchas experiencias como esta y ella me hace el revés. Yo sí le vuelvo a mencionar lo de mi tarjeta, todo lo de mi tarjeta de bienestar y lo de mi tarjeta del banco del trabajo. Yo sí le mencioné varias veces que si no me lo daba, iba a haber consecuencias. Y consecuencias muy graves, pues. Cuando sabemos que, pues, también nadie podía hacer nada, ¿no? ¿Quién sabe por qué no se podía hacer nada? Pero hasta el momento yo sé que me han dicho muchos que está muy respaldada, pero no sabemos por quién. Pero, este... Pero a lo que sí también voy a decir que, pues, ahorita no se me hace incursa porque, como le menciono, ¿no? He ido y me han dicho muchas, muchas personas que, pues, de... Más con las niñas. Les ha dicho que, pues, a ellas nadie las quiere, que por eso están ahí, que sus familias ni las quiso, por eso llegaron ahí. Que si ni ella es su familia, entonces, ¿para qué están con ellas? O sea, puede ser como psicológico, mentalmente y verbalmente, ¿no? Enfocando ya a los tres. Nada más se encarpetó. Sí, este, llevaban unas firmas por parte de nosotros. E incluso se le hizo saber al gobernador Salomón. Muchas veces intervenimos en eventos de la Gelaguetza, eventos de la Feria de Nescal y todo eso que se hizo aquí en Oaxaca para que él nos atendiera. Entonces, pues, pues, ahora sí que nos tuvimos que meter a la brava para que nos pudiera atender, pues, pues, nada más nos dio a entender que él nos iba a mandar a alguien más. No hay ningún, este, no se ha dado conocimiento a eso. Y la verdad, pues, ya se ha su... Yo me salí desde el mes de abril. Mi salida de la Casa Hogar fue por mi voluntad, porque yo precisamente lo pedí por eso, ¿no? Porque, pues, yo ya no aguantaba más ese anden, ese maltrato por parte de la dictadura, pues. Y porque la verdad no se me hacía justo, pues. Que, pues, más que nada que hagan justicia, ¿no? Que hagan resultados porque, pues, no nos podemos callar, ¿no? Como todo el mundo, ¿no? Piensa que Casa Hogar es un lindo lugar cuando sabemos que no es así, ¿no?